Yo tengo que estacionar acá para lo del alumbrado y solucionar este tema, también te lo agradecería, amigos. Y quiero presumirles, si ya escucharon cómo es su apellido, la verdad, porque Lewis, quien es mazateco, sabe qué representa aquí el apellido, quiero saber, amigos, porque él no sabe tu trayectoria. Mi tío, el doctor Rigoberto Lewis, es el que hacía los mejores cargos alegóricos en toda la región. Se le extraña, la verdad. Y ahorita están trabajando dos de mis hijos en eso. Ellos tienen su negocio, su trabajo. Uno es ingeniero, es el gerente del frigorífico de Pinsa, y el otro tiene trabajos de diferente, pero les gusta eso. Y están haciendo ritmos cargos alegóricos para la primavera de Santiago y Sintla, Nayarit. Aquí hay talento, ¿eh? Que se dan falta como ya se va, amigo. No le creas, pero no, o sea, es lo que quiero que nos sentamos de confianza. Todos somos importantes, todos estamos en algún sector. También, mi amigo Alfredo, gracias por venir. Se ha dificultó un poquito ahorita de llegar a eso, pero el tiempo que sea, es más que suficiente, el esfuerzo mismo. Y gracias, yo sé que siempre cuento con tu apoyo. Entonces, él también es un gran líder, ya tiene años, pues, ama a Zazatlán. Ha estado, mire, desde aquí, Colón, ha estado trabajando y operando. No se recuerda, es Colón, igual como decimos, tocaba un buen termino que está, donde sale, que no se ayudan muchas de las campañas. En el actual, los tesoros se quedaron, pero como le dije a la Fanny Fanny, y jugando los ojos. Y después de ponernos la playera en casa, y nos vamos todos adelante, y vamos a ver el resultado, porque se anima a la amiga. El árbitro acá. El árbitro acá. Y ahorita ya me canta, pues, como saben, pues, trabajando con otros equipos, así, que es algo de rueda. Entonces, ahorita es todo lo que no. Te cuidaba, se...